Marta Figueroa asegura que AMLO se reunirá con Juan Gabriel. La periodista relató algunos detalles de esta noticia, afirmando que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le dio cita al cantante para verse, según debido a que ya tienen datos para decir que sí es él. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya le dio cita a Juan Gabriel para verse. ¿Por qué le dio cita? Supongo que porque ya tienen datos para decir sí que venga a verme porque sí es él. Sobre cómo se logró esta respuesta del mandatario, Figueroa contó que el ex asistente del Divo, Joaquín Muñoz, estuvo meses tras AMLO, acercándose a través de allegados, además de manifestar que en realidad en las cartas no tenían una petición real para hablar. Se le había acercado a través de unas cartas que al parecer el presidente vio y dijo, pueden ser de cualquier persona, ¿no? Y en realidad en las cartas no venía una petición real de necesito hablar con usted. Entonces, hace pocas semanas, Joaquín Muñoz, que estuvo enfermo y que estaba en el hospital la semana pasada, tuvo un acercamiento con gente ya del círculo primero del presidente. O sea, le solicitó la cita para Juan Gabriel. Sí, ya formalmente, alguien le dijo, por ahí no es el camino. Y entonces él formalmente habló con alguien del círculo primero al presidente. Relató que hasta hace pocas semanas Muñoz tuvo un acercamiento con gente del círculo primero del presidente. Sin embargo, fue hasta este fin de semana que se obtuvo el consentimiento de AMLO para que se lleve a cabo esta reunión. Y entonces él formalmente habló con alguien del círculo primero al presidente. O sea, no el de hasta allá. No, no, no. Y entonces ellos empezaron a decir, ¿no? A ver, ¿cómo está la cosa? Entonces ya él les explicó, ta, 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 ta. Al parecer ellos hicieron lo que suelen hacer cuando la gente se quiere acercar al presidente. De acuerdo a la presentadora, Joaquín Muñoz, este fin de semana fue a una presentación del presidente y le dijo que Juan Gabriel quiere hablar con él. Cita a la que accedió. Y entonces, Joaquín Muñoz lo que hizo fue que este fin de semana fue a una presentación del presidente cerca de Ciudad Valles. Creo que se llama Aquismó el lugar, si no me equivoco, en la inauguración de una escuela. Y se le acercó y le dijo, señor, ahora sí necesito, el señor Juan Gabriel quiere juntarse con usted. Y él le dijo, o sea, el día que quiera, estoy listo para el día que quiera. Entonces, aseguró que el encuentro se dará en el Palacio Nacional. Por tal motivo, se espera que en las próximas semanas por fin pueda confirmarse si la versión con respecto a que el divo de Juárez está vivo es cierta. Eso es porque ya el presidente tenía información y porque ya había un trabajo ahí previo, ¿no? ¿Entonces yo en dónde? ¿Dónde? En Palacio Nacional, así como recibió a... Porque cualquiera estaba diciendo, ay, con tanta cosa que hay que hacer, ¿por qué lo va a recibir? Porque es Juan Gabriel y porque así recibe a un montón de personas y a él no le va a hacer la presentación. A nada de saber si quién se va a parecer a esa cita en Palacio, si va a ser una botarga, un doble o el mismo Juan Gabriel. ¡Gracias!